NEMESIO Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, tiene en alerta al ejército y la Guardia Nacional por su presunta muerte, que se ha difundido en redes sociales. El líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, habría muerto sin que se conozca hasta el momento la causa de la defunción. Tras la supuesta muerte, los diversos niveles de la autoridad se encuentran en alerta total ante las reacciones del CJNG. La zona militar en Jalisco se encontraría en alerta, ante la posibilidad de reacciones por parte de integrantes de este cártel. Fue el periodista, Héctor de Mauleón quien difundió en su cuenta de Twitter que el Mencho, habría sido abatido al norte del país, o que su muerte habría sido por una enfermedad. Por su parte, el periodista Oscar Valderas detalló que si Oseguera habría muerto por enfermedad, se habla de una falla renal. Cabe señalar que, a inicios de marzo, la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA, detalló que el líder del CJNG, era su fugitivo más buscado. Desde marzo pasado, Estados Unidos inició una cacería contra el régimen criminal de El Mencho, quien se dice se encuentra escondido en las montañas de Jalisco. Se cree que el líder del CJNG, lleva escondido más de un año por padecer insuficiencia renal, un mal que lo tiene postrado a una cama y con diálisis. Cabe destacar que estos rumores de la supuesta muerte de El Mencho, ya fueron desmentidos por las autoridades estatales, mientras que fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, y Secretaría de Marina Armada de México, también desmintieron las dos versiones bajo un argumento en el que coincidieron. Si El Mencho hubiera muerto la mitad del país estaría en llamas, debido a que los líderes restantes entrarían en conflicto, por ser la cabeza del cártel Jalisco Nueva Generación. ¡Gracias!